A Dios pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme, viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es hambre, no ni yo ni ninguno de los míos, aunque tenga que estafar que ser ladrona o asesinar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Gracias por ver el video.